Y ahí está, miren, la sorpresa que tenemos, el 10 de la Universidad de Chile, Lucas Azadi. ¿Cómo está, Lucas? Gracias por estar acá. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ven que se por acá nomás. La pelota siempre al 10, dice, ¿no? ¿Le gusta ese término? No, la verdad es que sí, un poquito, pero siempre con calma nomás, con calma. Con calma, muy bien. Supo que el equipo de prensa de la U, los que cubrimos la U y comunicaciones de la U, ¿le ganó a Católica? Sí, sí, 2-0. 2-0. Lateral usted. Sí, sí, poca proyección, sí, muy poca proyección. Sí, pero le estamos poniendo proyección, ¿no? No, lo vi ahí en el resumen de usted. Lo vi ahí, no tocó mucho la pelota, pero... Poco activo, poco activo. Poco activo. Sí, no, es que la verdad yo a los 10 minutos pensé que estaba jugando el Hernando Sile en la palla, estaba ahogadísimo. Pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes para este partido? Motivado, obviamente. El Clásico es como una motivación extra y vamos a salir con todo y ojalá traernos los tres puntos. Está lloviendo, está ahora en Concepción. Mañana también lluvia, bueno, el domingo no, pero va a estar la cancha blanda. ¿Supieron algo del clima? Porque ya los primeros reportes es que hay mucha lluvia. Sí, o sea, con lluvia, con sol, con lo que sea, vamos a salir a jugar el partido, a intentar, como te dije, traernos los tres puntos y, obviamente, prepararnos de la mejor manera para que no nos ocurra nada con la cancha mojada, que es lo más probable que esté así. Es verdad, es que compartimos con la Católica, nos ha dado muchas veces el mismo vuelo. No, sí, recién me enteré que íbamos juntos en un charter y, no, la verdad que son jugadores profesionales, yo tengo unos amigos en Católica también y siempre va a haber buena onda fuera de la cancha. ¿Has estudiado una actividad con San Pedro y les dijo algo, no? Tú estás ahí con Darío. Claro, sí, está San Pedro, Jorge Ortiz, Darío y yo. Y, no, buena onda todos, jugamos tenis fútbol en contra, estuvo bueno. ¿Sí? Sí. ¿Ganaron? Sí, ganamos. Sí, el Taka Taka ayer también ganó la U, prensa también, la responsabilidad. Un poquito, un poquito. Sí, pero llegan bien, llegan bien, han hecho buenos partidos, estás jugando de titular, ¿lo que ha sido bueno o no estos últimos partidos para ti? Sí, en lo personal me he sentido súper bien, me he sentido complementado con el equipo, siento que hemos ido de menos a más durante el campeonato y se han demostrado los resultados también, que esperemos que siga así el fin de semana. Y esa faceta del gol que estás encontrando, que era algo que tenías que agregar a tu juego, ¿no? Sí, la verdad es que me costó mucho el año pasado hacer un gol, hice uno nomás, ahora llevo tres seguidos y espero seguir así, quizás no hacer todos los partidos, pero seguir con eso. Que me va a mantener con mucha confianza. Y de todos los últimos tres goles, el de Chimbarón, el de Audax y el de Everton, te quedas con el de Everton, ¿no? Como fue la jugada, o sea, si tú me vas a elegir a mí, yo me quedo con ese. No, igual, la verdad es que fue un súper lindo gol y no fue de rebote, que es lo importante, había que poner un gol de rebote, pero da lo mismo. Pero bueno, algo que tenías que agregarle al juego ahora, costó, ¿no? Costó entrar al equipo titular, está competitiva en la Universidad de Chile, cuesta meterse al once titular y te había costado en un principio. Sí, la verdad es que me costó mucho. Los que fuimos a la sub-20 no estuvimos la pretemporada, también partimos un poquito desde atrás, pero de a poquito y entrenando en la semana al 100% y más, me pude meter en el equipo y la verdad es que me he sentido muy bien. Pero se hablaban, igual, varias cosas, ¿no? Ah, pucha, no está contento. Lucas, obviamente nadie está contento por no jugar, pero tú estabas esperando ahí el momento, ¿no? No, sí, entrenándome al 100%, escuchando al profe, los consejos que me daba, a mis compañeros y esperando mi oportunidad nomás. Y cuando le preguntaban mucho al profe en las conferencias, porque todos los viernes le preguntaban, y Lucas, ¿y Lucas, te incomodaba? ¿Qué te pasaba con eso? O sea, obviamente a uno le incomodaba, sobre todo por también los compañeros que por algo estaban de titulares, siguen de titulares y siguen jugando, pero más por eso me incomodaba. Pero las respuestas del profe eran claras y yo se las entendía y también me las reflejaba durante los entrenamientos y las cosas que me decían los entrenamientos. También dio una explicación también, cuando le preguntaron y cuando ella dijo, ya no me preguntes más, y dio una explicación, una buena explicación de lo que tiene que ser un jugador joven para meterse en el equipo, ¿no? No, sí, y él también me lo había dejado en claro antes de que le preguntaran, bueno, le habían preguntado varias veces, pero me lo había dejado súper en claro antes, que tenía que esforzarme para entrar en el equipo y creo que eso hice, entrenar calladito y dando el 100. Hubo varios clases con Católica, bueno y no tan bueno. Después es el Nacional que no fue un partido de la U, pero después ustedes lograron ganarle en Copa Chilés, ¿esos han sido tus únicos clásicos contra la Católica? Sí, o sea, los del formativo y esos. ¿Y el formativo cómo te fue? Bien, bien, no iba bien. Sí, sí, ¿te iba bien con la Católica? Sí. ¿Algún gol en el formativo? Sí, sí, hubo varios, que jugaba de nueve cuando chico, entonces hacía varios. ¿Jugaba de nueve? Sí. ¿Jugaba de nueve mentiroso? Ya. ¿Le digo después de extremo? No, doble cinco. ¿Quién? Claro. Doble cinco. ¿En serio? ¿En el formativo? Sí. Sorprendes por eso. Sí, no, jugaba de doble cinco ahí, la salida, y yo arriba con el nato. Ah, ya. Renato Huerta. Sí, sí. ¿Y ganaron más de lo que perderon la Católica? ¿O parejo, parejo? No, parejo, parejo. Sí, todo parejo. Bueno, ¿y qué esperas para este partido? Porque muchos le dan el favoritismo a ustedes por cómo viene Católica, ¿no? Por cómo viene jugando, viene de perder, están medio enredados ahí con cosas al interior del plantel. ¿Lo sienten así o para ti también es como estos clásicos son diferentes, distintos, son apartes? No, sí, los clásicos claramente son aparte, siempre a veces no gana el que viene mejor y nosotros tenemos que ir mentalizados, aunque no somos los favoritos, que tenemos que salir a jugar de igual y igual y intentar ganarlo, como te dije recién. De los últimos tres fines de semana, tres goles, ¿no hay pensado en alguna celebración? ¿O lo que salga nomás? No, se lo dedico a mi polola, siempre hago la M, siempre se lo dedico a mi polola y obviamente ahí está presente siempre, y mis papás también. ¿Sí? Sí. A veces me beso las muñecas cuando hago los goles que tengo su apellido. Ah, de tus papás. Sí. Ah, miren, qué bonito. ¿Y tus papás son de mucho consejo, no? ¿Te van diciendo alguna cosita o no se meten? No, yo prefiero que no se metan. O sea, obviamente me encanta que vayan a verme a todos los partidos posibles, pero prefiero, o sea, hablar lo justo y lo necesario, que hablemos de otras cosas cuando estamos en la casa. Muy bien. ¿Ven bien el plantel? ¿Viene el camarín con las incorporaciones de este año? Lo decía el otro día Matías Saldía, nosotros nos complementamos con los más jóvenes, nosotros los más grandes, hacemos que ellos puedan desarrollar mejor su fútbol porque nosotros atrás defendemos como sea y para que ellos también puedan tener la virtud de arriba. Sí, no, nos hemos sentido súper bien, súper contentos. Obviamente uno ganando o no perdiendo se entrena de mejor manera y creo que así lo hemos hecho durante este tiempo y no, nos hemos sentido bien, preparados y súper concentrados en lo que queremos. Lo último que se tiene que ir para la casa, ¿hay confianza e ilusión de esta campaña? Porque desde que estás en el primer equipo no te había tocado vivir en estos puestos, no estar ahí arriba y yo cubriéndolos tampoco, así que bueno, lo bueno es que están ahí en el segundo lugar y eso ilusiona. Sí, obviamente ilusiona, pero igual queda mucho campeonato todavía, quedan muchos partidos y tenemos que ir paso a paso nomás, que ya más adelante se sabrá si podemos ilusionarnos realmente o no. Concentración, te pregunté, ¿con Darío te creo que no? Sí, siempre con Darío, siempre, siempre. Bueno, se conocen de hace mucho tiempo. Sí, de hace mucho tiempo, igual con Renato, Chelo, Jason, que venimos de muy chiquitito, pero no, siempre con Darío, concentro. Lo último, para el hincha de la U, que espera este partido, ya las 22.000 entradas van a estar, va a estar la gente apoyándonos, ¿qué le podemos decir al hincha de la U en esta previa del Clásico Católico? No, que siempre agradecido de ellos, del apoyo que nos dan, obviamente los años anteriores no nos había ido muy bien y ahora están disfrutando un poco más lo que es la U, pero no, muchas gracias a todos los hinchas y ojalá darle un lindo resultado al fin de semana. Lucas, te agradezco, te agradezco estos minutos que tuviste con nosotros, con Pelota de Pará, siguiendo Pelota de Pará, ¿no? Sí, el TST también. Y el TST también, muy bien, 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 me parece, muchas gracias, Lucas, que estés muy bien, nos vemos. Nos vemos, pude ser. Bien, ahí está entonces, la sorpresa que teníamos de Lucas Asadi.